Hola, muy buenas a todos chavales, sigue comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Plantas contra Zombies Garden Warfare En esta canción voy a enseñar otro personaje que desgraciadamente todavía no es The Legends of the Long Pero bueno, todavía quedan personajes por enseñar de los anteriores Y evidentemente los iré enseñando a medida que los tenga Aunque particularmente este ya le tenía desde hace tiempo, lo que pasa es que no lo he decidido grabar hasta ahora Se trata de nada más y nada menos que la planta Dracunibora ¿Cuál es su particularidad? Al ser un vampiro recupera vida por cada enemigo que se zampa Por lo cual se convierte en una de las plantas más carnívoras, más útiles dentro de su género Así que vamos para allá Bueno, a ver que nos encontramos, estamos en Cañón Cactus, vale, así que estamos defendiendo Perfecto Y quiero enseñaros su particularidad, ¿no? Que eso lo bueno que tiene es que cuando te zampas a un enemigo, pues recuperas vida Y no recuperas especialmente poco, sino que recuperas una buena cantidad Así que si consigues esconderte, tendrás oportunidad para zamparte a otro enemigo Así que nada, vamos a zamparlo, vamos a morder A ver, me he eliminado Me meto, vale Me lo zampo, tengo 41 puntos de vida, a ver si no me eliminan Me lo zampo Y 65 puntos de vida No está nada mal, ¿eh? 50 puntos de vida Me está persiguiendo el de la puerta ¡Qué bueno, tío! El maldito zombie de la puerta Aunque me ha eliminado el científico asqueroso Que por cierto, esa careta mola un cacho con la tele Con la tele ahí puesta en la cara Habéis visto que la verdad es que funciona bastante, bastante bien No, hombre, no te va a recuperar absolutamente toda la vida, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos No pasa nada, aunque te escapes, tranquilo Ya te zampo Pero bueno, lo suficiente como por lo menos Para recuperarte de 64 puntos de vida A 114 No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal Otra cosa es que la partida salga bien o no Respecto al equipo que tenga Pero bueno, la verdad es que tengo personas con bastante Bastante nivel Todo se ha dicho Aunque bueno, ya sabéis que el nivel en plantas contra zombies No significa especialmente que sea Buen o mal Realmente, porque simplemente con las cartas Lo puedes Lo puedes conseguir Maldita sea Ahí estamos Nos lo zampamos Intentamos siempre escondernos Como con todas las plantas carnívoras Y recuperamos Una parte importante de la vida Bueno, revivimos sin problema Por cierto, me gustaría cambiarme las pincho hierbas Hoy voy Justo me he metido entre medias De un cohete múltiple Bueno No pasa nada Por cierto, hay habilidades todavía que quiero enseñar Ya lo sabéis Pero jo, es que hay tanto contenido Que tengo que organizarlo según venga ¿Vale? Hay mucho contenido que puedo enseñar todavía De este juego Hoy va ¿En serio me ha eliminado? Pero si pensaba que no Que no estaba disparando Pensaba que estaba mirando ¿En serio? Sería cuestión de revisar el vídeo Pero la verdad es que ese all-star me ha dado la sensación De que estaba Parado De que no estaba disparando Parado no Porque le acababa de No sé No sé Ha sido una cosa un poco Un poco extraña No sé matizarlo Bueno Cuidado, eh Que parece que no Pero Mete en caña, eh Uy, guau, chaval Bueno, ya sabéis Que las tantas carriburas No es que sean mi especialidad Pero bueno Por lo menos Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Aunque bueno 2.325 puntos Tampoco pasa tanto, eh La defensa es otra cosa Pero Por lo menos Lo intentamos Vamos a ver ¿Por dónde vas? Ahí estás, venga Vente con papito Al estomaguito Me hace extraño No pasa nada Porque lo recupero Voy a poner Algún que otro amigo De estos ¿Dónde estás? Ven aquí Cinturión Ven aquí Plank Gracias Uy Si me lo hubiese Tragao antes Hubiese conseguido Recuperar la vida Suficiente Para poder Escaparme Un poquito más Bueno No pasa nada Por cierto Ataca con mordiscos ¿Vale? No con daño elemental Gracias por que me ha Cosa más rara Acaba de pasar Vamos a ver Qué tal ¿Qué pasa amigo? En una asistencia No pasa nada Asistencia de brinque Concretamente Vamos a ver Cuanto daño hace Haciendo mordisquitos Y eso Vale Lo tímido No pasa nada Voy a por él Es que es el electricista Es más pesado Que el otro Estupendo Vamos a ver cuánto daño Hacer pegando mordiscos Por lo menos Para dejar la información Que siempre me gusta Deciros ¿Sabes? Vale Pero para ello Tendré que arriesgarme Un poquito Pero bueno No pasa nada Bueno por lo menos Esto estaba Un poquito Oiga no lo he visto Ha salido Pero no lo he visto Maldita sea No he visto Cuanto ha sido el daño Porque justo se ha agachado Y ha explotado Cuando le he hecho el daño Maldita sea Bueno vamos a verlo No pasa nada Va a haber más oportunidades Tranquilos ¿Qué pasa? Más troja de Jade Un poquito de brinque Maldito electricista Ah no Me ha matado ese Pero me ha hecho un daño eléctrico Y seguramente Fue ese Bueno estamos en la última parte Vamos a ver si consigo A lo largo de la partida Ver cuánto daño hago Con mordiscos Pero eh La partida no está saliendo Bastante No está saliendo nada mal Realmente teniendo en cuenta Que soy una planta aquí arriba ¿Verdad? 3.750 puntos 8 eliminaciones De los que más eliminaciones Tienen en mi equipo Y bueno Simplemente hay una diferencia También porque la partida Estaba empezada Así que la verdad Es que la partida Me está saliendo muy bien Todo se ha dicho Orgulloso Contentos De cómo están saliendo las cosas Ya han tirado la bola de golf Y a ver si puedo pegarle Un mordiscago ¡Me he pagado! ¡Oh maldita sea! ¡No me quemo! Me tengo que meter bajo tierra Para atamparme a alguien Me he asusturado Pero consigué ¡No! ¡No me lo zappé! ¡Nueve eliminaciones! ¡Venga! ¡Vamos ahí! ¡Algún día conseguiré Morder a un enemigo! ¡Vamos allá! Por cierto Los desafíos que tengo Si tuviese la oportunidad Revive a tres compañeros Atrapa En una sesión Atrapa 15 zombies Con pincho hierbas Atrapa a dos zombies lectores Eso es más Difícil Es como el desafío de Mata a Bonchois Es que nadie pone Bonchois En los mapas Nadie Y no me extraña Porque En jardines de cementerios Lo veo Bastante useless Excepto Bueno En algún En algún que otro jardín Puede venir bien ¡Venga, hombre! Podría haber aprovechado Para morderle Pero no pasa nada Aquí hay mucha gente 25 puntos de daño Con mordisco ¿Vale? Ya lo he visto Ya lo he visto Lo he hecho a drede Sabía que iba ¡Maldito Kinect! ¡Que no te estoy hablando a ti! ¡Qué horror de máquina! Vale Le han eliminado La verdad es que La planta carnívora Es de las que más me gusta Tengo que probar Evidentemente Las de Legends of the Lounge Pero ¡Dejarme en paz! Si me queréis Sí Uy, qué susto me ha dado, tío Bueno, pero me lo zampo ¿Qué es lo importante? ¡Mala! 12 eliminaciones 4050 puntos Bastante bien ¡Maldita sea! Queda muy poquito Para que lleguen Pero van a llegar Probablemente Van a llegar Están muy cerca Aunque ¡Eh, eh, eh! Espera, espera ¡Quita, quita, quita! ¡No! ¡No me odies! ¡No! Justo estoy debajo ¿Ves? Me pondo aquí En plan pulañero Y hago ¡Mmm! ¡Recuperación de vida! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Me he metido en todo el medio Ah, pero lo tienen muy difícil Para ganar 32 segundos para avanzar A lo mejor llegan al checkpoint Pero lo tienen muy difícil Para ganar Pero bueno Todo es posible Si se da muy mal Por nuestra parte Pero al checkpoint Van a llegar evidentemente ¿Ves? Ahí va a estar ¡Anda! Aquí hay cosa más rara Ah, no, no van a llegar Tienen que dar toda la vuelta Bueno, a no ser que Empujen bien Vale, se lo han cargado El grupo entero de lujo Y me cargo al olestad ¡Olé! ¡Atácame, atácame! ¡Pero matad al otro! Prórroga No, no, que van a llegar Por la maldita prórroga Esta asquerosa Mientras sigan empujando Tienen el derecho A seguir Atacando ¡Ah, maldita sea! ¡Nadie ha podido eliminarlo! Y yo como planta carnívora Estoy matando más En serio El juego me odia Me pone Venga, muchacho Venga, así es simplemente Intentar defender un poco esto Voy a intentar morderles así Voy a poner aquí Pinche hierbas Aquí ¡Pincha, pincha! Llévatelo ¡Ay, la leche! No fastidies Que van a ganar Por eso Eliminarlo Por lo más sagrado Del mundo Y del universo Entero ¿Dónde están? Joder, me sacan Lejísimos Hemos ganado ¡Yuuu! No me veo Bueno, pero hemos ganado Ha salido bastante bien Esta partida ¡Me gusta! ¡Estoy contento! Estoy contento 7.425 monedas 7.425 monedas Muy bueno Este jardín es Cementerios Hemos aguantado Por poquito La verdad Y eso que ha aparecido En mitad de la partida Pero, eh 15 eliminaciones 7.425 puntos Monedas Llamadlo como queráis Y no he estado más alto Porque la partida Estaba empezado Si no hubiese estado En En una puntuación Superior Vamos a cambiar Un poquito de modo Quiero ver como funciona Esta planta En duelo por equipos Que la verdad es que Plantas carnívoras En esos modos Se ven muy Poquitas Muy poquitas La verdad Bueno, pero antes de poner Duelo por equipos Voy a poner baja confirmada O derrota confirmada Da igual Un poquito de modificación Por ahí Por allá Pero da igual Bueno, evidentemente Como habéis visto El Kinect se ha puesto Así que sabéis Que estoy jugando En la versión de One Pero bueno Vamos allá Vamos a poner Derrota confirmada Venga, vamos a poner Derrota confirmada Que por lo menos Quieras o no Así consigo algún Que otro punto Si no consigo Masticar demasiados enemigos Vamos a ver Puerto Scaliwag Me encanta este mapa Y además Es de los mejores Para plantas carnívoras Por los sitios cerrados Que tiene y demás Aunque claro Si la acción se desarrolla En las zonas Un poquito más amplias Complicado lo veo Pero bueno Ya sabéis Como planta carnívora Es que a mí no me gusta Porque me gusta Hacer muchas muertes En una misma vida La planta carnívora Pues bueno Hubo un vídeo Con cuál fue Fue con la de La del motor La 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 carnívora Está El cochecito carnívora Yo no me acuerdo ya Cómo se llama Cómo se llama El bólido Carnívora bólido Que me hizo una racha De nueve Con la carnívora Una cosa así Muy bestia la verdad Voy a cambiarme esto La verdad No, carrera no Por Dios Va a acabar Ah, sí Pechero Y pringue de queso Perfecto Perrito feliz Mira que estoy Lo pongo, ¿sabes? Apariencia ¿Le pongo más algo? A mí es que me encanta La gorra, de verdad Es que Es sin duda alguna Una de mis cosas O este, el super cabello Pero es que la gorra Me parece Tío, que sí Es demasiado Protector bucal Dios Qué grima, chaval Ah Esto sí que da grima, tío Me le voy a poner Protector bucal Bueno, aporte No, la verdad Es que me gusta más El normal que tiene Y tatuajes Pues le pongo No, tatuajes No me suelen gustar mucho Venga, va Voy a hacer una ensalada De orbes locos ¿Puedes conseguirme 50 orbes? Vale, aparezco solo Pero se acaba de empezar La partida No No puede ser No puede ser Pero si solo he modificado No, no A ver, vamos a ver Vamos a ver Vale, no Calla, calla, calla Calla, calla Que he dicho una tontería He dicho una tontería Es una pena Que en estos modos Pero pasa Bueno Sí, pasa un poco En las dos Tanto en One Como en Play Play 4 Voy a salir Voy a salir Chicos Los modos nuevos Hay poquita gente Es curioso Prefieren jugar duelo por equipos Antes que jugar las variaciones De hecho El del taco Siempre cuando sale el juego Hay gente jugándolo Para probarlo O sea Algún logro Y esas cosas Y el del taco Ahora hay gente Porque ha salido Pero ya verás Como cuando pase un tiempo Empezará a tener menos gente A no ser que La verdad es que ese modo Está muy bien hecho Pero es curioso La verdad Me llama muchísimo la atención El del gnomo Muy poquita gente lo juega Muy poquita gente lo juega Tiene que ser de día De noche No encuentras a nadie Aunque también Es decir una cosa De noche Sacarse los logros del gnomo Es la mejor Es la mejor hora Para sacárselos El típico de desactiva Cuando queda en 3 segundos Mata tantos Portadores de gnomo Pon no sé cuántas bombas En los cementerios Ese tipo de logros Es mucho más fácil Sacárselo Por la noche Porque te puedes poner Con un amigo directamente Que él se ponga en un equipo Y tú en otro Porque como siempre Están vacíos Normalmente O te toca algún guirimajo Todo puede ser Vamos a ver si esta partida Está un poquito ahí Aunque esté empezada Pero que no lleve tantas eliminaciones Pero bueno Es una pena He tenido un fallo Porque he dicho Pero bueno Si solo ha cambiado de mapa No es que cambia de modo He tenido ahí un déjà vu Un poco Un poco extraño A ver Venga La verdad es que La versión de One A mi particularmente Me gusta también mucho Como se ve Se ve mejor la de Play Bueno se ve mejor la de PC Pero como esas Pero en consola Me gusta mucho más Como se ve la de Play Pero la verdad es que La de Xbox One Tiene un color súper vivo Y a mi los colores vivos Me gustan mucho Los colores saturados Me gustan muchísimo Mira estoy teniendo suerte Incluso para Para cambiarme de equipo El juego me quiere un poco Uff Podría Shark White Bueno está empezada Perdiendo Pero bueno Es que me encanta la gorra Es serio Es No sé por qué Pero es que me hace mucha gracia Con el cabezón De la planta carnívora Me hace mucha gracia Espero en los modos normales No hay ningún tipo de problema ¿Sabes? A la hora de encontrar gente Un poquito de queso ¿no? ¡Para mí! ¡No! Maldita sea Uff ¡Ay madre! ¡Ay me iban a revivir! Maldita sea Error mío Siempre dejaros Revivir En Duelo por equipos Porque le quitáis el punto Al enemigo Siempre 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 Hombre si estás solo Pues no Si ves que hay mucho barullo Y que van a matar a esa persona Que te intenta revivir Pues Quítate y así por lo menos Es probable que a lo mejor No le eliminen a esa persona ¿Sabes? No sé si quitarme Me debería quitar al ingeniero Al científico Porque me va a eliminar ¿Ves? Lo bueno que tiene Es que como planta carnívora Que por cierto Antes he dicho Que no hay mucha gente Jugando Como planta carnívora En duelo por equipos Pero Si lo piensas Es muy interesante Porque sus eliminaciones Nunca van a poder ser revividas Entonces La verdad es que tiene su Su papel Que amarilla Bueno aparte que nos están pegando Una paliza Siempre me pone con el equipo En plan random ¿Sabes? Lo siento Pero no lo vas a revivir Y nosotros Si lo hemos revivido No No Vale por un poquito Ven para acá Otra eliminación Comerlo un poquito No pretendo hacer Imposible Es muy rápido El científico Es muy rápido Pero bueno Con ver un poquito Como funciona la planta carnívora Pues es que Fíjate ya termina la partida Me bastaba La verdad Porque la partida Buena ha sido la de La de jardines y cementerios Pero bueno Dentro de lo que cabe 2.225 2.225 monedas Y he eliminado Pues bueno Poquitos Pero oye Un total de 4 eliminaciones Es que he quedado la mitad de mi equipo Estando menos tiempo Pero que hace Que hace un 200 Un nivel 213 Que por cierto Han subido A todos los personajes Pueden llegar a nivel 40 ahora Han subido más los niveles Un tío con nivel 213 Y ha matado Bueno a lo mejor es que acaba de entrar Como yo Bueno le vamos a perdonar Es por eso te digo que muchas veces El nivel en plantas contra zombies No es que sea Significativo de nada Porque bueno Realmente no es significativo En ningún juego Porque por ejemplo En Call of Duty Puedes tener un prestigio 10 Y ser manco Y tener ese nivel Porque has jugado Muchísimas horas Hombre si juegas tantas horas Es porque bien se te da ¿Vale? Tiene una relación Pero en este juego Subir de nivel No tienes barra de experiencia Cosa que a mi me encantaría Muchísimo más De verdad Porque no soy Muy fan De De los juegos Que no tienen barra de experiencia Multijugador Y me diréis Pero Counter Strike Te gusta Si Y la verdad es que ese juego Podría ser una excepción Pero Soy de los que prefiere Barra de experiencia En todos los juegos Multijugador Porque a mi personalmente Me motiva a tener Más barra de experiencia Y de hecho Aunque Lo mejor sea Este tipo de cosas Para que esté más igualado A mi personalmente Me gustan más Los niveles de experiencia Y la prueba Muy clara La tenéis Aunque mucha gente La critica Y además Pero por ejemplo El multijugador De Killzone Shadow Fall Que no sé por qué estoy contando esto En un vídeo de rantas Contra zombies Pero bueno Lo cuento Da igual El multijugador De Killzone Shadow Fall Está muy bien Pero ¿Cuál fue el fallo Garrafal que tuvo? Que no tenía niveles Ahora sí Después de que la gente se ha ido Pero no tienes barra de experiencia Sigue funcionando por desafíos Y eso la gente A la gran mayoría de gente No le gusta No le gusta Realmente Hay gente que sí Que pensará que es mejor Y posiblemente Es verdad Sea más equilibrado Al tener todo el mundo lo mismo Y no que tenga más El que más experiencia tiene Pero Subir de nivel A mi es un incentivo Con barrita de experiencia ¿Sabes? Pero bueno No sé por qué he contado esto Pero Sí porque tiene que ver Con los niveles de plantas Contra zombies Pero bueno Da igual En fin Lo decían básicamente Porque subir en este nivel Subir nivel en este juego No significa nada Porque simplemente Con que te toquen omitir reto Vas subiendo los niveles Aparte de ir haciéndolos gradualmente Bueno chicos Después de este rollo Que contar al final Que no sé muy bien Por qué lo he dicho Pero Es bastante explicativo No te acostarás nunca Sin saber algo nuevo Espero que os haya gustado Si ha sido Por favor No dudéis en darle a botón Me gusta justo abajo el vídeo Dejarme que os ha parecido La Dracoonígora Nos vemos en el siguiente episodio Y en el canal secundario Que seguimos ahí Con Disney Infinity y otras series Un saludito Y hasta la próxima chicos Chao Y hasta la próxima chicos